En estos 28 días han sido detenidas 824 personas por delitos de alto impacto. En Guanajuato, en una operación coordinada con personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, en Dolores Hidalgo, fueron detenidos dos objetivos prioritarios que presuntamente operaban para un cártel con presencia en la entidad, a quienes se les aseguraron también mil pastillas de fentanilo, mil dosis de metanfetamina y un arma larga. ¡Gracias!